Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irá a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Era ira 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 Dicen que somos dos locos de amor Que vivimos de espaldas al mundo real Pretendiendo lograr de la gente en favor Que nos dejen querernos en paz Tienen envidia de vernos así Abrazados y amigas cruzar la ciudad Y quisieran cortar nuestro amor de la luz Que ellos nunca pudieron ver Yo sin tus labios me muero de sed Y sin los míos también tú no puedes estar Nos queremos los dos ¿Qué le vamos a hacer si la vida nos quiso Nos quiso juntar? Cierro mis ojos Para que tú, tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos Para escuchar tu voz Diciéndome Para que digas Voy de verdad Lo mucho que tú a mí me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Yo cierro mis ojos Para que tú, tú me quieras libremente Para que tú, tú me mires si no tiempes Y puedas darme tu amor Y puedas darme tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Mis manos y mi frente Para que borran tus dedos Por mi pie Si tú sigues como allí es No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar De manera de pensar Si tú sigues como allí es No vuelvas No vuelvas No vuelvas Yo puedo, puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir Libremente mi vida Antes, antes, antes que estar Para tu lado y sufrir Si me vas a molestar No vuelvas Si me vas a consentir Que yo mandas a abrir Si me vas a molestar No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas